Bueno, les comentaba que tenemos noticias, usted sabe que ha colapsado una parte del muelle de la terminal de Don Diego, aquí en Santo Domingo. Y finalmente, vamos a escuchar, creo que Kelvin tenía y además unas declaraciones del Ministerio de Obras Públicas, aun cuando hay una responsabilidad de la autoridad portuaria, por supuesto que maneja los muelles. Bueno, vamos a escuchar las declaraciones de este funcionario del Ministerio de Obras Públicas. ...a una carga de acero que fue colocada sobre la misma. En este momento se está procediendo a hacer las evaluaciones técnicas para dar un diagnóstico final de lo que dio al traste con esta situación. En lo que respecta al Ministerio de Obras Públicas, vamos a proceder a retirar parte de la carga que aún permanece allá al lado de la estructura para evitar que esta ejerza presión y pueda producir un nuevo colapso. En lo inmediato, gracias a Dios, no hay cuestiones humanas que lamentar, son pérdidas materiales y se estará procediendo luego a la reconstrucción de la parte colapsada. ¿La operatividad del puerto y en el caso del ferritórico ha determinado...? Eso debe determinarlo la administración del puerto. O sea, nosotros por nuestro lado simplemente estamos procediendo con la cuestión que respeta la estructura. Elido Alcántara, director general de Equipos y Transportes del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, pues ahí vieron las declaraciones de este funcionario de Obras Públicas y tienen otras imágenes de lo que ha colapsado. La autoridad portuaria dominicana informó que al filo de las 9 y 45 de hoy, en la terminal Don Diego del puerto de Sanssouci, una infraestructura estatal concesionada y operada por Sanssouci Ports, el muelle número 6 sufrió una fractura parcial sin víctimas que lamentar ni lesionados reportados. En estos momentos, equipos técnicos de apordón de la Autoridad Portuaria Dominicana y Sanssouci Ports, en conjunto con la Armada de República Dominicana, se encuentran realizando los levantamientos pertinentes para dimensionar los laños materiales que dicho incidente ha podido ocasionar. Asimismo, hacemos de conocimiento público que las operaciones de los dos muelles de la terminal de Sanssouci y los cinco muelles de la terminal Santo Domingo se mantienen activas, sin eventualidades y fuera de riesgo. Aprovechamos para agradecer al Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, el Centro de Operaciones de Emergencia, la Policía Municipal, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, quienes se encuentran en el terreno colaborando con nuestra institución. Así ha dicho la Autoridad Portuaria Dominicana en un comunicado que transmitieron hoy. Bueno, pues está dicho, creo que lo más importante es que no ha habido que lamentar pérdidas de vidas humanas, no hay otras cosas que lamentar, solamente pérdidas materiales que se recuperan con el tiempo y a la mayor brevedad, pero sobre todo es el momento de analizar por qué pasó eso, por qué se hundió esa parte. El funcionario de Obras Públicas decía que había una carga de acero sobre eso, pero que se aproveche y se estudie toda esa plataforma, la seguridad que tiene el soporte, cuánto puede aguantar esa plataforma, esa plataforma para que no se repita. Ya lleva muchos años, sobre una plataforma similar está, como vieron en esas imágenes, la terminal de San Susi, donde entran los cruceros, donde entra el ferry de Puerto Rico. Entonces sería la oportunidad para chequear la solidez y la fortaleza de esta estructura que está en el muelle Don Diego de San Susi. Y esperemos que no pase a mayores. Ahí tienen la imagen, ustedes ven que se va ampliando. A izquierda de la pantalla se ve la terminal de San Susi, que está propiamente sobre ese muelle. Miren, ahí tienen la dimensión. Realmente es una parte del muelle número 6, pero no deja de ser importante y ver realmente qué carga tenía, que lo llevó a ese colapso. Y preparar al muelle, porque en algún momento vendrá más público, más cosas, para que no se repita esta situación. Felicitar realmente a las autoridades, a todas las autoridades que intervinieron con urgencia en este lamentable accidente ocurrido en el muelle 6 del puerto de Don Diego, aquí en el Distrito Nacional.